Hola, ¿cómo están? Hemos visto esta mañana un acuerdo, la verdad, sencillamente insólito por parte de los partidarios de la prueba. Insólito porque viene a reconocer algo que venimos diciendo hace muchísimos meses y que es un acuerdo que ha nacido completamente muerto desde el primer momento. Es un acuerdo que reconoce que el texto es malo y que tiene falencias graves que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo. Muchos abogados, cientistas políticos lo hemos dicho reiteradamente. El texto tenía problemas en materia de crudinacionalidad, de sistema político, de sistemas de justicia paralelo y nos encontramos con un texto de mala calidad que le puede hacer muy mal a Chile. Hoy día el texto y el acuerdo del texto celebrado, la verdad, es que nació muerto. Sirve solamente para maquillar un texto que ya finalmente nadie cree que pueda ser bueno y por lo tanto el apruebo para reformar ha terminado hoy día. Hoy día con un presidente del Partido Comunista señalando ayer que el 99% del texto no debería cambiarse y ahora señalando que él tampoco puede asegurar que lo que se haya firmado en esta suerte de acuerdo que no se compromete a nada, tampoco se puede cumplir. Y terminando con una pelea entre el Partido Socialista y el alcalde Daniel Jaude donde la presidenta del Partido Socialista lo manda a callar y el alcalde Daniel Jaude dice que él disiente de que se hagan acuerdos entre cúpulas y entre paredes. Finalmente este fue un acuerdo en la cocina para maquillar a un muerto, en la cocina que tanto denostaron. Yo los invito a que trabajemos juntos por rechazar la constitución y mejorar un texto desde los cuatro séptimos que ya son ley de la república y que van a estar en la constitución. Y el nuevo texto que se nos ofrece finalmente va a tener un cuero muchísimo mayor, cuatro séptimos, plebiscito y todos los problemas de interpretación que ellos mismos reconocen. Durante meses dijimos que esto era un texto de mala factura y nos sometieron al bullying, nos sometieron a la denostación, a las amenazas. Bueno, lo que estábamos diciendo hoy día reconocen que es cierto. Yo los invito a rechazar este 4 de septiembre.